Me congratula ver el interés que ha despertado esta actividad y el tema, el futuro de la historia, eso, en fin, hace que uno sea optimista, ¿no? Por lo tanto, os deseo mucho éxito en el congreso de diciembre y quiero terminar como empecé, o sea, agradeciendo a la Asociación de Estudiantes, pero ahora ya personalmente aquí a Matiu y a Maite, la invitación y muy particularmente de nuevo a Cesario Benavente, que tengo la satisfacción de haber comprobado hasta qué punto coincidimos, ¿no? en el tipo de historia que hacemos y que queremos hacer. Yo empecé con la historia de las mentalidades de Anález, con ese enfoque fue mi tesis doctoral hace ya más de 30 años, ¿no? Y sé muy bien que esos avances de mis amigos, de los terceros Anález, son fundamentales para el siglo XXI, porque todas las corrientes historiográficas dejan algo. Incluso el positivismo que criticamos por sus aspectos negativos fue el primer concepto de la historia como ciencia en frente de la literatura, etcétera. Entonces, pero para el caso de Anález a mí me parece mucho más importante, sobre todo la fase de la historia de las mentalidades que nadie había dado en la historiografía y que ahora sigue siendo fundamental para poder hacer una historia global. Lo único que añadiría es que como un factor distintivo de la historiografía del siglo XXI respecto al siglo XX, es que todos esos avances del siglo XX hay que aplicarlos de una manera superpuesta, es decir, mezclando los enfoques, lo que llamamos historia mixta como historia global, porque hay que usar diversas fuentes, diversos enfoques, trabajar con diferentes especialidades superpuestas para conseguir ese objetivo final en el cual ha fracasado la historiografía del siglo XX, pero que para nosotros sigue siendo un objetivo principal, es hacer una historia global, donde lo económico y lo político, lo social y lo mental estén entrelazados según el tema que se esté investigando. Y eso es la gran novedad en la investigación para el siglo XXI, que yo no insistí mucho en esta conferencia, porque dije desde el principio que iba a hablar de la historia que se vive y su relación con la historia que se escribe, pero si solo tengo que hablar de la historia que se escribe, diría que esa necesidad de hacer una historia global nos lleva a que hay que trabajar con fuentes orales, escritas, iconográficas a la vez, si queremos tener una dimensión global de ese hecho que estamos investigando. Y no puede decir uno, no, yo hago solo historia económica o historia social o historia de las mentalidades o historia del derecho o historia intelectual, cuando la novedad, el nuevo paradigma en la historiografía a la hora de hablar de la investigación con fuentes, etcétera, y no tanto de nuestra relación con la historia que se vive, la gran novedad es hacer una historia global haciendo converger diferentes enfoques, diferentes fuentes, etcétera. Eso es el gran reto. Y es un camino que está en gran medida inédito. Y es una oportunidad para las nuevas generaciones de historiadores cuando lleguemos todos a la conclusión que tenemos que estar con un pie en la academia investigando bibliotecas, en archivos, estudiando, etcétera, y otro pie en el mundo que vivimos, ¿no? Porque eso es lo que ha permitido nuestra disciplina a lo largo de los años, pues, renovarse permanentemente, no perder nunca el pie con el mundo en el que vivimos, que además, en este caso, está necesitado también de toda la ayuda que se le pueda prestar desde la universidad y desde todas las disciplinas universitarias, también desde las disciplinas humanísticas. Entonces, nada más, muchas gracias a vosotros y, como dicen en México, un gusto y que se repita. Allá, ahí, con vosotros o aquí. Yo sigo, nosotros seguimos pendientes de poder hacer el V Congreso Internacional de Historia y Debate, que era para el año 21, será imposible ya, y no estoy muy seguro que lo sea posible para el año 22, porque a lo mejor estamos en condiciones de que asistan colegas de otras universidades españolas, europeas, pero no estoy tan convencido que puedan existir, por ejemplo, de América Latina fácilmente el año que viene los profesores a congresos en España o en Europa. dado como está el ritmo de la vacunación en este momento. Y yo os puedo decir que nosotros, si tenemos que hacer un Congreso, sería el V Internacional de Historia y Debate, sin América Latina, pues no lo hacemos, porque todo lo que hemos logrado hasta ahora es en la interacción entre España como parte de Europa y las historiografías de los diferentes países latinoamericanos, también con Perú, pero en el caso de Perú estuvo nuestra relación hasta hoy muy concentrada en Lima. Y creo que me acojo a las palabras de Cesario Benavente, espero que esta conferencia sirva para que esa relación entre la historia y la debate y la Universidad de San Agustín, pues tenga futuro, es de lo que estamos hablando aquí, de buscar futuro para las cosas buenas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias profesor, nuevamente requiero agradecimiento, mamita.